Sábado 8 de diciembre, sasa, sábado 8 de diciembre Gran torneo de toros en Llano Grande, Turameca Pura espuela mixta, con las mejores ganaderías de la costa Se reparten 15 mil pesotes, sí señor, en los tamborazos Bambas al Antonio Y para bailar sin parar, llegan los nuevos ídolos de la música reta La Riata Costeña Tantita de Tachico, tantita de Tachico Es una gita muy dura, es como la gente pobre La Riata Costeña Venga bailando mi gente, que la fiesta ya salga bien Con este ritmo que pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo, báilalo La Riata Costeña Entrada General, 100 pesos Asiste y coopera con el comité organizador Recuerda, 8 de diciembre Nos vemos en Yalugán de Tonameca Cómo, cómo, c halfa, báilalo Tachico